¿Qué es la idea de ayer? ¿Qué es la idea de ayer? Y la parte negra, la región en la cual vamos a incorporar el video. Y se puede manejar con píxeles o se puede manejar con porcentajes. Sería recomendado que lo mejor es utilizar porcentajes porque independientemente de la resolución que tenga el emulador o el televisor, siempre va a salir proporcionado. Pero si lo manejamos en píxeles, vamos a tener inconvenientes. También tenemos una visión temporal y al final una visión espacial. La temporal nos dice cuándo se va a iniciar algo en una línea de tiempo. Entonces es importante para nuestros siguientes ejercicios. El primer ejemplo tenía que ver con reproducir un video, simplemente cambiarle el objeto y podíamos reproducir un texto. Y si le cambiábamos el objeto en la parte media, podíamos reproducir la imagen. Y eso hemos probado ayer. ¿Está bien? El 1B tiene un pequeño cambio. No lo hemos visto ayer, pero tiene un pequeño cambio. Y tiene que ver con que vamos a reproducir un video y una imagen. ¿Está bien? Un video y una imagen. Aquí tenemos el layout donde vamos a manejar el video y la imagen. Y en la temporal podemos ver que va a haber un tiempo. Un tiempo para que la imagen se pueda representar. Mientras que el video va a estar hasta que termine. Entonces ahí podemos distinguir que en el tiempo cero, en la visión espacial, se va a representar, por ejemplo, la imagen. Y el video va a estar corriendo durante todo el tiempo. ¿No? ¿Está bien? Empecemos con esta. Ya saben que la cabecera empieza con G, eso es automático. Para poner comentarios utilizamos un signo mayor, perdón, de admiración. Menor que admiración. Con guiones podemos poner todo lo que queramos. Y para cerrar colocamos guión, guión y el signo de mayor que. Entonces entre menor y mayor tenemos todo lo que es mensaje y comentario. Esto se pone por defecto. Tenemos la base de regiones donde hemos definido una región que es el televisor. Y dentro del televisor tenemos dos regiones. Video 1 y video 2, si quieren, con distintos tipos de tamaños. El z-index les he explicado ayer que viene a ser como la capa en la cual vamos a mostrar. Ambos están en la misma capa. Así que se puede solapar. En la parte de descriptores tenemos la descriptor de los dos videos y de un fondo que es una imagen. Fíjense que lo que se ha aumentado en este código, principalmente esto, que dice duración explícita. Le hemos dado 8 segundos. Y luego tenemos duración explícita para esta otra región de 5 segundos. Entonces tenemos una de 8 segundos y otra de 5 segundos. En el cuerpo del programa necesitamos puertos. Normalmente si se hacen bien las cosas, si se hace consecuencia, solo necesitamos un puerto. Sin embargo, este código está demostrando que podemos tener varios puertos para arrancar todos ellos juntos y que no sea una secuencia. Se utiliza una sola porque normalmente está transmitiendo la señal de televisión. Y ese es nuestro puerto. El puerto principal, el puerto que arranca nuestro código, es la televisión, la transmisión. Bueno, ¿cómo se maneja la transmisión? Les voy a mostrar aquí en Source. Por ejemplo, en vez de colocar un archivo local, con Control Space puedo escoger esta. Esta opción. Esto es la Stream Broadcast de Televisión Digital. Transport Stream. Si escojo esto, automáticamente me va a pasar la señal de televisión. Entonces tengo que poner mi primer media, el primer puerto a esta, a este enlace. Mientras que ahora yo no tengo una transmisión digital, estoy emulando esta transmisión digital a través de un video. Por eso es que coloco en Source un video. Los puertos me envían al video 1, al video 2 y aún para la imagen. Entonces tengo los tres videos y cada uno de ellos tiene que tener un ID que se relaciona justamente con el puerto, el video 2 con el puerto, y la imagen que tiene el ID fondo con el complementario. Este orden es irrelevante. Podemos empezar por descriptor, ID source, podemos empezar con source, luego descriptor, no importa. No es una sintaxis que sea estricta en el orden que se tiene que colocar. Se puede o no puede colocar un tipo. También les he mostrado ayer eso. Se podría dejar sin tipo y automáticamente el exhibidor del código NSL lo va a interpretar como si fuese el tipo que queramos. Eso sí, en cada uno de los objetos multimedia tenemos que relacionarlos con el descriptor, porque el descriptor es el elemento que nos relaciona con la región. Fíjense que no tenemos nada más de código aquí, no tenemos ningún tipo de enlace, es decir, no hay cuándo, todos van a arrancar juntos, por eso los puertos están ahí destinados. Para hacerlo correr yo, necesito correr, poner RANAS y mandarlo como aplicación de CL, que sea que está conectando un servidor. Ejecutamos el ejemplo 1D, y en este se verán un video principal, un video secundario y una imagen. A los 5 segundos la imagen desaparece, y luego del segundo 8 el video termina. Quedando solamente el video principal con un elemento que no tiene tiempo de finalización.